Oye, ¿qué es lo que se llama? Bueno, pues buenos días a todas las personas que nos acompañan, diputados, integrantes de ambas comisiones. Muchas gracias por estar aquí. Primeramente, una disculpa, un pequeño retraso, pero agradezco a todos de antemano tu asistente. Buenos días a todos. Así como los medios de comunicación que hoy están aquí por atender nuestra convocatoria, se da inicio a la presente sesión de Comisiones Unidas de Energía, Recursos Hidráulicos y Asistencia Social y Deporte, en honorable, en vigésima tercera legislatura, el Congreso del Estado de Baja California, siendo las 11 horas con 34 minutos, de día 13 de noviembre de 2019, por lo que en los términos del orden del día, he solicitado la colaboración de la diputada Miriam para cumplir como secretario de esta comisión. Muy buenos días a todos y a todas, con gusto, diputado presidente. Claro que sí, por instrucción de la presidencia se pasa a lista de asistencia, diputado delito Peter Robles, diputado Julio César Vázquez Castillo. Presente. Hay una justificación por parte, un justificante por parte del diputado Rodrigo Andrés Vázquez, diputada Julia Andrea González, diputado Fausto Gallardo García, diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, también hay un justificante, presento justificante, diputada Loreto Quintero, diputada Carmen Leticia Hernández Carmona, diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, presente, diputado Gerardo López Montes, diputado Juan Meléndez Espinosa, presente. Presidente, el informo que se encuentran presentes, nos encontramos presentes seis de los diputados integrantes de las comisiones unidas, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, existe quórum legal para sesionar. Gracias, diputada. Una vez se dedicado por un legal, pasamos al siguiente punto del orden del día, consistente en la lectura y aprobación del orden del día, y consecuente, le solicito a la diputada secretaria, que sirva a dar lectura al orden del día y someta a consideración su aprobación de manera para la comunidad. Por instrucciones del diputado presidente, se da lectura al orden del día. Orden del día, lista de asistencia y declaración del porblegado, lectura y aprobación del orden del día. En el punto número tres, participación de los directores de las comisiones estatales de servicios públicos de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Marecate y el director estatal del agua, en el siguiente orden. Primero, el ingeniero Luis Granados Pacheco, director de la Comisión Estatal de Agua. El segundo, Marcelino Márquez Huón, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Tercero, el arquitecto Vicente Estolano López, director técnico de Servicios Públicos de Tejate. El ingeniero, en cuarto lugar, el ingeniero Manuel Cierras, director de Agua y Sanamiento, en representación del equipo Roberto Laborín Padlet, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. En quinto lugar, el ingeniero Javier Estrada Costa, en representación del doctor Soto Ibarra, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Aquí le damos la bienvenida. Y al cuarto punto serán asuntos generales y clausura. Las y los diputados que estén a favor del orden del día favoren a manifestarlo en vocación económica levantando su mano. Aprobado por unanimidad, diputado. Gracias, diputada secretaria. Un desaprobado orden del día. Pasamos del siguiente punto del orden del día. Consistente en la participación de los directores de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, así como de la Comisión Estatal del Agua, para lo cual le pedimos, amablemente, por razón de tiempo, que su exposición sea por un tiempo máximo de hasta 10 minutos. Y acabada su exposición, pasaremos a invitar a dos diputados y diputadas y estiman el tallo a tres peregrinos. Diputado Presidente, por forma de la lista aprobada en el orden del día, damos el uso de la voz al ingeniero Luis Granados Pacheco, director de la Comisión Estatal del Agua, CABC. Muy bien, muchas gracias. Vamos a, en virtud del tiempo, vamos a proceder de inmediato a la presentación que tenemos por ahí proyectando. y el tema es el cómo recuperar el proyecto que haya sobre cómo recuperar los niveles de agua en la prensa del Carrizo. Aquí hay un contenido, vamos a empezar con los antecedentes, la situación actual, plan de recuperación de volúmenes de la prensa del Carrizo y líneas de acción. ¿Qué avances tenemos? Aquí, para hacerles muy breve, es una foto de la planta de bombeo número 5, todos la vemos en la pasada de La Romorosa, una obra faraónica, la que sigue, por favor. Tener el antecedente que este aproducto se construyó, inició en 1975, inician sus operaciones en 1982, para un gasto inicial de 4 mililitros por segundo, 4 metros cúbicos por segundo, y bueno, pues recalcar aquí que es una obra que tiene 40 años de estar funcionando. Este es un esquema muy práctico para entender, vemos en la parte azul, inferior izquierda, el agua que llega a las diferentes casas de bombeo, atraviesa el distrito de Rigo 014, llega a la primer bomba de 6 que hay, y bueno, de ahí se van bombeando de PB0, PB1, hasta llegar hasta la PB5, vencer una altura de 1,060 metros, el bombeo eso es lo que sube el agua, 1,060 metros para que de ahí se vaya por gravedad, hasta la presa del Carrizo, en su paso deja a Huatecate, y finalmente en el Carrizo para dar suministro al sistema de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y que está interconectado con el sistema de encenada, mediante un sistema que se le llama flujo inverso. La que sigue. Esta es una planta, nada más para ver que desde la parte derecha, el agua que llega hasta la zona costa, parte de la represa Morelos, ahí a la derecha, y cruza todo el distrito como les había comentado, ¿vale? Por favor, dale, dale. Este, hasta el canal que se construye, para llegar a PB0, y de ahí a todo el sistema de bombeo. La que sigue, por favor. Este es un zoom para ver un poquito los lugares donde el agua se vierte, para que sea tomada para las ciudades, que es la presa de las auras, y la presa del Carrizo. La que sigue. Estas son algunas imágenes de la obra de toma del canal alimentador, ahí en el kilómetro 95 del canal Reforma, los canales que alimentan los tanques de almacenamiento para que sea tomada por las casas de bombeo y en barras arriba. La que sigue. Esta es una área de esos tanques de almacenamiento que les comento. Esta es la, una imagen de las plantas de bombeo. La que sigue, por favor. una vista interior, ahí vemos los diferentes sistemas de bombeos. Quiero aclarar que son equipos de fabricación especial, por lo tanto, bueno, pues hay que hacer una previsión para efectos de mantenimiento, para reposición, no están regularmente en stock, y bueno, es parte de lo que hace especial este sistema del acueducto. La que sigue. Ahí vemos las tuberías que llevan el agua, suben a la arborosa. Ahí vemos también, estos son los portales a los túneles. Una vez que llega hasta la parte más alta, cruza dos cerros la conducción, y luego ya se va por una tubería de 72 pulgadas hasta el carrizo. Ahí vemos la descarga, ¿sí? ¿sí? Esta es la presa de las auras, una vista, la que sigue. Esta es la presa del carrizo, y es el tema que hoy nos tiene aquí sentados, comentando cuál es la situación. La que sigue. Aquí estamos en la planta de bombeo cero. Quiero comentar que las condiciones en que se recibió una infraestructura para enviar agua a Tijuana es una situación totalmente adversa. La presa del carrizo registró el nivel más bajo en toda su vida de operación, con un volumen de 14 millones de metros cúbicos, pero ese volumen no es un volumen del que pueda disponerse totalmente. Hay que quitarle 5 millones, 5.2 que no son utilizables por cuestiones de la toma y que está muy turbio. El caso es que son los niveles históricos más bajos, ¿sí? Recibimos un acueducto que estaba bombeando 3.5 metros cúbicos por segundo por falta de mantenimiento, por falta de reparación de algunos equipos y bueno, hemos estado haciendo trabajos muy urgentes y viendo cómo hacerle para así mejorar la situación del acueducto. Recientemente, cuando tomamos por ahí posesión, metimos en operación un equipo que se estaba reparando. Esa imagen que está ahí es un pequeño, un breve video donde se pone en funcionamiento y con esto estamos probando lo que es la cuarta bomba. De tres que están funcionando, la cuarta bomba se saca de operación una por cuestiones de suministro de agua de parte del distrito de Río. Entonces, nos separamos con dos cosas, falta de equipo de bombeo y falta de agua por parte del distrito de Río. Las asignaciones que tienen las ciudades están agotadas, excepto Mexicali, y bueno, tiene que darse un consenso con los que tienen derechos de río para enviar agua a la costa. La siguiente. Bien. Les comentaba que recibimos el acueducto con una capacidad de 3.5 metros cúbicos por segundo. Bien. Les comentaba también que los motivos eran falta de agua en la obra de toma del acueducto y capacidad de bombeo. Con los equipos que se ha reparado y ahorita en otro está en proceso de reparación, al día de hoy tenemos capacidad instalada en el acueducto para bombear 5.5 metros cúbicos por segundo. Les comentaba que esto depende también de una disponibilidad de agua. De inmediato o por instrucciones del gobernador nos hemos puesto a trabajar en ver quiénes son los diferentes involucrados en el tema y hemos realizado reuniones con la Comisión Nacional del Agua, con la Distrito Rigo SDRL, que es el que maneja la distribución en la red mayor del distrito. De tal manera que se ha llevado a acuerdos, acuerdos donde quienes manejan el agua han mostrado su voluntad, este es un tema de recursos también, de adeudos que ha tenido el organismo operador y que hemos retomado como compromiso las deudas que se nos han dejado, platicar con los que tienen el agua y ver la manera de cómo nos empiezan a soltar agua, cómo nos aceptan los pagos que podamos ir haciendo por parte de CES Tijuana y de esa manera empezar a mitigar el problema del bajo nivel en la presa El Carrizo. El 6 de noviembre, derivado de la primera reunión que les he estado comentando, se consiguieron 500 litros por segundo. Ahí está en la gráfica el primer brinquito que se observa, eso quiere decir en el bombeo que se ha realizado hacia la presa El Carrizo. El 10 de noviembre hicimos un plan con tareas también de compromiso y se consiguieron otros 400 litros por segundo, de tal manera que ya estábamos bombeando del orden de 4.4 metros cúbicos por segundo. Quiero aclarar que de esos 4.4 metros cúbicos parte se quedará en Tecate. De tal manera que a la presa El Carrizo estaban llegando el orden de los 4 metros cúbicos y bueno, la línea verde que ustedes pueden observar ahí es la demanda, la extracción que la Comisión de Estratación de Cereos Públicos de Tijuana ha realizado. Esa agua la saca en términos de bajo nivel no quiere decir que es la que se esté ocupando pero es la que puede sacar por cuestión del bajo nivel. Sin embargo, ha sido propuesta también de nosotros como política que el consenso en consenso que pudiera mantenerse ahí el gasto y auxiliar con otras medidas el no gastar más de esa agua. estamos claramente en una situación complicada pero tenemos avances muy importantes pero sí debemos de cuidar un consumo con conciencia y bueno, pues somos varios hermanos aquí en las comisiones está la Comisión de Tijuana está la Comisión de Senada la Comisión de Tecate y tenemos que verlo de forma integral. la que sigue por favor bueno de esa manera les comentaba yo que el 5 de noviembre recibimos la presa en 14 millones de esos 14 millones son 8 los que se pueden utilizar y conforme va bajando pues se puede usar menos pero aquí el tema es el siguiente comentaba yo la parte de bombeo se resolvió la otra parte que era el suministro del agua es la parte del distrito de riego también se está resolviendo entonces de los 3.5 conseguimos 4.5 el día de hoy nos están poniendo más agua de tal manera que nosotros estamos considerando alrededor del día 20 pudiera bombearse los 5.5 metros cúbicos por segundo en pláticas con el distrito nos dicen que nos empiezan a poner prácticamente esa cantidad de aquí al fin de semana entonces consideramos que este plan que hicimos de recuperación puede cumplirse de tal manera que ustedes puedan ver ahí la gráfica ascendente del nivel de la presa y eso permitiría mejorar las condiciones tanto en Tijuana y en Senada Tecate de alguna manera está tiene un nivel bajo en su presa pero se le está entregando la cantidad que se planeó y bueno de alguna manera está atendiéndose esa parte aquí podemos ver ahí marcamos en amarillo los diferentes brincos en la capacidad de bombeo el 5 de noviembre el 10 de noviembre y el plan fue el 20 de noviembre aunque pretendemos acercarnos pretendemos que antes del 20 de noviembre se esté bombeando a su capacidad máxima del acueducto de tal manera que si nos vamos en una proyección bájale suyo un poquito arriba el 31 de enero por favor el 31 de diciembre tendríamos en la presa 17 millones de metros cúbicos el 31 de enero tendríamos 20 millones de metros cúbicos el 29 de febrero el 28 de febrero 22 millones el 31 de marzo 25 millones y el 30 de abril 27 millones lo que quiero comentar con esto es que a partir de que tomamos la responsabilidad nos hemos afocado y a pesar de que ha sido una situación totalmente adversa por las condiciones de un mantenimiento total que le hace falta el acueducto hemos estado trabajando para con lo que tenemos y los pocos recursos y las diferentes estrategias la buena voluntad que han manifestado los los que han de alguna manera ofertado el agua se ha hecho este plan que inclusive considero lo podemos mejorar les comentaba yo al inicio de la presentación que hay una quinta bomba que está en reparación eso también haciendo unos esfuerzos importantes la comisión de Tijuana ya puso el anticipo una parte de ella la otra se complementa el viernes y a partir de ahí en un lapso aproximado de tres meses tenemos una quinta bomba en condiciones ¿por qué es tan importante esto? porque con esa bomba podríamos suministrar otros 400 litros por segundo de tal manera que de 5.5 que es la capacidad del acueducto nominal para eso da pero haciendo algunas estrategias por ahí de niveles se puede incrementar el bombeo a 5.9 metros cubitos por segundo entonces esas fechas que estamos marcando ahí con esos niveles se recortarían en días pero bueno eso ya una vez que lo tengamos podremos hacer los ajustes aquí vemos esta gráfica que de alguna manera demuestra lo que he estado comentando la línea roja es el 2009 cuál ha sido el volumen que se ha registrado en la empresa y vemos cómo a partir de mayo baja la curva eso producto de la descompostura de un motor bomba en la planta de bombeo cero y pues la falta ahí de consenso en la cuestión de la entrega de agua pero afortunadamente las dos cosas ahorita están resueltas así vemos aquí como ahí está este cuadrito ahí dice volumen es el volumen de la empresa del carrizo ahí es la columna de diferencia quiere decir el agua que se le saca en demasía de lo que llega a la presa es decir si Tijuana está sacando 4.1 metro cúbico por segundo y nosotros estamos bombeando 4 estábamos bombeando 4 entonces pues quiere decir que le va mordiendo un cachito a la reserva que es la que estamos en la carrera en la lucha de revertirla de tal manera que podemos observar el día 2 de noviembre le muerde 80 mil metros cúbicos el 3 200 mil el 4 de noviembre 104 mil luego del 6 al 10 de noviembre es una muy buena tendencia donde baja hasta 29 mil y bueno ahí va a estar en juego todo esto de que cada vez sea menor hasta que ya no se le muerda nada a esa reserva que por el contrario todo sea adicional todo sea por encima y la curva rellenada o la presa sea ascendente eso el plan lo consideraba a partir del 20 de noviembre pero considero de acuerdo a los avances en las pláticas en los procesos que se han obtenido con agua con el distrito arriba en que puede lograrse antes líneas de acción líneas de trabajo tareas para todo mundo pues es importante que todos en las comisiones hablemos un mismo lenguaje para estar emitiendo un único mensaje hacia la ciudadanía ya se llevó la reunión donde pues estuvo presente el secretario general de gobierno por la preocupación que tiene este tema y pues por las tareas que nos encargan la dos reunión con la SRL les comentaba ya ha estado entregando agua de tal manera que al día de hoy tenemos una entrega de parte del distrito de 5.3 metros cúbicos por segundo por eso les decía que considero que podemos lograr antes el bombeo a su capacidad del acueducto la que sigue la parte de la mesa arenosa les comentaba que cada ciudad tiene una asignación esa asignación es de la mesa arenosa por cuestiones prácticas de que no hay una conducción de la mesa a cada ciudad se intercambia el agua con el distrito de riego por agua rodada y bueno lo que si siempre está exigiendo el distrito de riego es bueno manténganme la mesa arenosa operando en sus 62 pozos para poderles entregar la que les corresponde a ustedes más la que recuperen previo consenso obviamente no entonces comentar aquí que la comisión nacional del agua tiene bajo su responsabilidad la operación de esta mesa tiene un contrato por ahí de nueve pozos que se están rehabilitando recientemente ha puesto en operación tres de ellos ha desasolvado canales de los que conducen el agua y bueno por eso les decía que todos han aportado la solución entonces vamos en buen camino así por los pozos para pago de la bomba en reparación les comentaba que por ahí Tijuana ya hizo un depósito y pues haciéndole y rascándole y buscando por todos lados dada la situación en que se recibió financiera totalmente sin recursos pues ahí estamos ¿no? conscientes de la urgencia de ese equipo y de buscarle hasta donde se pueda para completarlo el viernes estamos completando ese pago para que corra su plazo les comentaba de la importancia de tener esa sexta bomba estamos ya también en pláticas para conseguir 8 millones de pesos y mandarla a reparar para aportarle la seguridad el punto 7 revisión del contrato de energía pues energía es un insumo que pinta mucho en el para hacer llegar el agua al carrizo estamos apenas viendo que se puede hacer con lo actual y que las alternativas pudieran tomarse se ha detectado por ahí un programa de mantenimiento del orden de los mil millones que se ingresó a la Secretaría de Hacienda han estado haciendo observaciones esto se ingresó el 15 de julio nosotros estamos retomando eso para ver la manera de bajar recursos pero estamos todavía en revisiones el punto 9 de la reunión donde se comentaba que presidió el doctor Amador el secretario general salió el tema de encenada de alguna manera está comentado por un sistema que se le llama flujo inverso ahí en la misión para hacerle llegar una cierta cantidad de agua nos informó bueno no me ha llegado necesito que en la planeación también se considere bueno es un punto que retomamos y vamos a ver un conjunto de los técnicos de las diferentes comisiones para que dentro de las estrategias se atiende ese tema y algo muy importante como les comentaba la campaña de concientización del buen uso del agua por parte de los organismos me refiero a la planeación e inclusive por parte de los usuarios tenemos que mejorar nuestro uso hasta lo máximo que podamos el esfuerzo para subir un agua más de un kilómetro es verdaderamente grande afortunadamente todo se ha dado estamos trabajando a todo vapor y bueno creo que los resultados se están viendo quiero cerrar esto comentando que empezamos con una capacidad de bombeo de 3.5 metros cubos por segundo hoy tenemos 5.5 la capacidad total de la polimia vamos subiendo conforme nos ven van entregando el agua y esperamos que en unos cuantos días en vez de que se le muerda el colchón del agua por el contrario ya sea abono 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 hacia arriba y eso tendrá que verse en la distribución del agua así bueno con esto concluiría mi participación bueno agradecemos la exposición del licenciado Luis Granados el director de SEAN le queda abierto a la voz a algún diputado que desea alguna intervención por favor damos cuenta de la presencia del diputado Lito Pepe que preside los trabajos de esta comisión conjunta con eso no más sí adelante con instrucciones del diputado presidente le damos la voz a la diputada Carmen Hernández para sus preguntas lo primero es si el agua es para el uso gratuito según la constitución o la población los costos por metro público a qué se atinan en la venta que da en este caso la dependencia que tiene el recuerdo de las zonas federales con esta agua primera le voy a hacer tres preguntas la segunda en ningún momento veo en su informe que se mencione la presa de Largo Rodríguez en qué condiciones está y por qué de la de el traviso si la planta potabilizadora está allí en Tijuana y la tercera es qué puede decirnos del huachicón del agua en el caso particular de los valles donde al parecer ni siquiera la Comisión Nacional del Agua puede penetrar para monitorear lo que se extrae de ahí y que no se en donde en las zonas agrícolas gracias bien con respecto a a su primer pregunta le comento que el agua en el distrito lo que se cobra en realidad es la conducción eso está establecido y pues mencionaba que cruza un distrito de riego se deriva de una represa y luego recorre 95 kilómetros de canales donde hay que estarse limpiando desasolvando vigilando operando todo eso es una serie de costos que a eso se atribuye el costo es básicamente de operación y mantenimiento de ahí todavía sigue el bombeo hasta hasta la zona costa entonces mencionaba ahorita que pues hay que levantar un kilómetro poquito más de un kilómetro el agua tenemos bombas para darnos una idea de 1500 caballos o sea las bolitas que tenemos en la casa son de tres cuartos de uno tenemos en las plantas uno dos y tres motores de 3000 caballos y en las bombas cuatro plantas de unos cuatro y cinco de ocho mil caballos entonces todos esos son gastos que se van sumando a un costo y bueno pues que esa es la base del cobro esa es la base del cobro este la segunda el vaso de la presa ah ah si porque el de la en el esquemita que presentamos por ahí la presa del carrizo es donde descarga el acueducto por ahí había unas fotos de hecho por ahí en el 98 95 98 cuando hubo emergencias en Tijuana se construyó un acueducto la presa de Bernardo de Rodríguez el Florido el sistema del acueducto está pensado en que llegue al Florido ahí se construyó una planta de cuatro metros públicos por segundo inicialmente y que de ahí se distribuyera entonces la presa del carrizo el abelardo de Rodríguez cuando se llenó por ahí en el 98 93 hubo excedente este yo había dos partes 93 95 porque me tocó estar atenderlas este se utilizó precisamente el agua del abelardo de Rodríguez pero como parte del sistema del acueducto es el carrizo entonces inclusive un poquito más a futuro tendremos que pensar también en la presa de Rodríguez pero ahorita nuestro problema ahorita actual parte de los niveles de la presa del carrizo y la tercera bueno ese es un tema que necesitamos atenderlo urgente tenemos pocos días pero tenemos la instrucción muy precisa de nuestro secretario general de gobierno en las reuniones que hemos tenido de irnos sobre eso de implementar campañas digo sabemos que como usted dice diputada que hay algunas situaciones de esas bueno necesitamos ubicarlas determinarlas y hacer los procedimientos legales correspondientes tope donde tope esa es la indicación que tenemos y bueno así como he dicho que estamos trabajando en esta propuesta y en estas secciones del acueducto también comentaba que nos juntamos como comisiones tenemos programada una reunión para esta semana que viene para tratar esos temas y ver como le vamos a hacer gracias muy bien diputado Juan Meléndez Meléndez si bueno muy buenas tardes pues director Luis Granados quiero felicitarte porque en tan poco tiempo has estado trabajando se ve porque ha aumentado sus volúmenes de una manera que con las anteriores amistad de millones no se realiza y eso es es algo que quiero reconocerte porque hoy en día en estos gobiernos se tiene que trabajar con responsabilidad y eficiencia y es lo que estamos haciendo y pues qué bueno que estás poniendo ese ejemplo y en el tema del mantenimiento yo te quiero preguntar hablas de pedir mil millones de pesos verdad para para reposar esa área pero yo lo que te quiero preguntar si dentro de eso también se considera la probable reconstrucción de alguna de los de las tuberías que por los 40 años que tiene el acuduto sabemos pues que ya podrían estar en caducidad pues o con problemas me imagino que el tema también de tener la reserva en las presas y tener la reserva también para poder hacer mantenimientos pero si yo veo muy importante el mantenimiento este preventivo normal pero también el estar viendo en su momento los presupuestos para reconstruir algunos tramos de los que estamos entregados que de verdad ya están prácticamente al final ya de su capacidad y de uso y durabilidad ¿verdad? eso sería mi pregunta nada más gracias si gracias en el trayecto de la bomba cero hasta las seis hay varias líneas de conducción de hecho en mi instancia por la comisión de la guan me tocó concluir la última línea la tercera entre TV1 y TV3 de ahí de la cuatro a la cinco sigue una tubería estoy hablando del acueducto original ¿sí? entonces efectivamente después de lo que de las dos tubos que vemos arriba que se llama el Cristo se reconoce ahí en adelante es una sola conducción entonces si está considerado quiero comentar que la zona de bombeo bueno tiene ciertos problemas pero la parte de gravedad que es otro tipo de tubería concreto presforzado presenta otro tipo de problemas algo que le llaman corrosión que se previene con la protección catódica etcétera y bueno lo que sí es un hecho es que son 40 años entonces precisamente estamos haciendo una revisión a detalle de lo que nos entregan como las las necesidades porque queremos la certeza vamos a iniciar una serie de recorridos a la cual aprovecho si gustan acompañarnos en alguna ocasión para que vean físicamente el tamaño de las instalaciones es una obra fabulosa fabulosa y y y si 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 están considerados sin embargo estamos haciendo una revisión a detalle un grupo de técnicos pretendemos que nos acompañen algunos colegios para darle solidez solidez a esta situación muy bien muchas gracias es todo muchas gracias diputado muchas gracias diputado Gerardo Gerardo López por favor gracias muy buenas tardes a todos la pregunta va vinculada tenemos un acuerdo de 40 años de uso cuál sería la vida útil que se le había designado ese producto y la seguridad la vida útil y seguridad así mismo la pregunta si soportará ese producto el bombeo ahora si concienando las bombas al 100% si soporta este tenemos algún un plan de contingencia en caso de que se colapse la producción y tercero siguen los tandeos en Tijuana que es el específico municipio que cambia y el senado lo más afectado por falta de agua esas serían las preguntas bueno comentar que 40 años para cualquier obra es un plazo ya de por sí grande en el 98 también en caminar por la Comisión Nacional del Agua se hizo una rehabilitación de la pintura interior mencionaba yo que la parte de bombeo es de acero y de hierro dúctil presentan problemas diferentes lo que se detectó en ese momento fue hay que prevenir la parte de la corrosión en la tubería y se dio ese tratamiento en el 98 entonces toda la parte de bombeo quedó protegida para otros 25 años este lo que quiero decir es que toda esta situación debe estarse monitoreando si no es decir es 25 y mientras sea 25 yo no me preocupo antes no es un plan como este que estamos haciendo y tiene que estarse pruebas monitoreos este nada más imagínese o sea el motor se prende y dura las horas las horas las horas trabajando tiene que estarse checando vibraciones toda una serie de cosas entonces los motores estamos haciendo precisamente también una serie de mediciones para saber de que estamos hablando acabamos de recibir esto de la administración pasada y lo que si es que no estamos cruzados de brazos pero las las acciones se llevan sus días su tiempo les comentaba que hemos estado contactando por ahí algunos colegios para que nos acompañen junto con los técnicos nuestros y algunos otros que hay por aquí de Lleguerón no podría ir hace un rato este y y bueno estamos tratando de darle la seguridad para que esto no falle hasta ahorita los monitoreos indican que debe operar sin problema sin embargo el labor de cada día las 24 horas 24 horas hay personal en las casas de bombeo 24 horas hay gente pendiente del acueducto y en esa labor estamos esa es la indicación de nuestro gobernador que trabajemos hasta hasta lo imposible con el fin de brindar este un plan real de recuperación en la presa que eso a su vez de alguna manera lo que estamos diciendo ¿no? antes de hablar de la de la distribución si quisiera dejar bien claro que depende del volumen que hay en la presa ahorita es el primer paso que hay que atender que tenemos avances importantes eh tendientes a que esto se mejore en un muy corto tiempo respecto al plan de contingencia tenemos yo entiendo y agradezco la labor que están realizando van recibiendo una administración en todos los sentidos exactamente entonces yo agradezco y todo de que están realizando el trabajo pero si es una preocupación para para el Estado ¿no? el tema del capital líquido entonces si pues tenemos algún plan de contingencia o el gobierno anterior de como algún plan de contingencia en caso de que colapse este conjunto y la pregunta que también es el tema ya estamos captando agua y tratamos de mejorar el almacenamiento siguen los tandeos por cuánto tiempo siguen los tandeos y ahorita una última pregunta que también me surge es hay una bomba que le van a invertir 8 millones de pesos ¿se licitó o es una compra que ya está pactada? es una bomba que está en almacén o sea volvemos a lo mismo ¿no? este la gráfica que les mencionaba donde se cae el almacenamiento es bueno yo pregunto ¿por qué no se hizo antes? entonces lo que estamos diciendo es tenemos un proceso ya con contrato y todo pendiente de un pago que se completa el viernes y la otra ahí está ¿no? de un recorrido que hicimos cuando ahora en el día 4 o 5 de noviembre pregunto ¿y esta? pues esta bueno pero ¿y? o sea porque es claro que nuestro el punto más a cuidar es perecer hace rato les comentaba que cuando tengamos de vuelta la bomba que es de alguna manera los planes parte de los planes de contingencia también que nosotros vamos a aplicar es que esa bomba vamos a ponerla a operar por algunos periodos del día dependiendo de lo que nos permitan las siguientes plantas de bombeo ¿si? pues esa es la el grupo motor bomba que viene adicional a la capacidad de diseño del acueducto esa es una precisamente el almacenamiento de las presas es lo que nos protege para alguna contingencia para alguna reparación si es por ejemplo hace un momento el diputado Meléndez preguntaba de alguna tubería bueno ya se tiene estadísticas de que pasa en las tuberías en la parte de la rubrosa cuáles son los tipos de falla y cuáles son las piezas que se requieren entonces si hay planes de alguna manera de prever dependiendo del tipo de fallas que es lo que hay que hacer con respecto a la distribución de Tijuana estábamos mencionando que el agua la que había el 30 de octubre es la que hay ahorita de alguna manera el tijuanense comprensivo no puedo calificar de otra forma se ha venido desenvolviendo en su vida diaria con esa condición es la misma que hay ahorita nosotros estamos trabajando y en lo posible digo necesitamos ir las acciones las más urgentes y todas son urgentes pero en lo posible de hacer un plan donde sea lo más equitativo mencionaba el caso de Césped Senada que decía oye yo también acá estoy entonces tenemos que ver en forma integral esto muchas gracias diputado yo voy a hacer algunas preguntas y algunas precisiones también que me interesa mucho realizar así como Marcelino en su momento dijo y en Senada yo acá estoy pues yo hago la misma referencia pero a San Quintín y toda la zona la zona sur que ha sido una zona en la que históricamente no se le ha dotado de agua existen poblados completos en donde no tienen el el que tienen agua no tienen los conductos para que se les distribuye el agua hacemos referencia a Cataviña por ejemplo que teniendo ahí un este pues que tiene bastante agua no tienen agua la distribución el agua cual debe ser hablaba también acá de la zona de Puertecitos de la zona de Giro de Licia lugares en donde históricamente reciben el agua resulten del agua más cara que es la de la de Pijas y que es importante poner en en un proyecto me debe el tema pero así que verás que me lo voy a pagar allá en San Quintín allá en en Senada nuevamente toda la la proyección de lo que hay para esa zona para esa zona sur que es tan importante darles una respuesta sobre la situación que se guarda que ha sido un rezago histórico si bien es cierto es mucho menor población pero es una población que por mucho tiempo no se le ha atendido en el tema del agua si es indudable igualmente importante esa zona del estado que menciona diputada precisamente al inicio de la reunión estaba comentando aquí con el director de Tijuana sobre alguna acción que hay por ahí le pasaría un problema para que nos comente algo de eso y luego complementamos del Senado me gustaría que ya en su participación nos hable de este tema porque fíjese que también acabo de hacer ahorita una dinámica en el grupo de una de las colonias del Senado puse la transmisión y como representante y como voz de la población les dije háganme sus preguntas y hay algunas para usted y me gustaría plantearlas aquí aquí en la mesa una de ellas por ejemplo dice se contempla la construcción de una desaladora en la zona norte de la ciudad o cómo podríamos independizarnos del acueducto de la misión y flujo inverso que eso es algo que está sucediendo estamos dependiendo de lo que decida Tijuana para enviarnos acá a la zona otra de ellas por ejemplo se contempla firmar un convenio con Tijuana para garantizar cierta cantidad de los de los una cantidad de los a Ensenada diarios así le escribió pero creo que se refiere a que alguna cantidad de agua a Ensenada y hacer una observación en la tabla que mostraron una de las tablas donde se veía el consumo y de repente había unos bajones son justamente los días en que no ha habido agua en esta zona norte de Ensenada donde se ha cerrado el flujo inverso y que por ejemplo ahorita en esta colonia pues se tiene desde el día sábado sin agua hasta el día de hoy sigue todavía sin agua entonces pues si hay algunos tandeos para Tijuana pues que se establezcan también bien se incluye esta parte del flujo inverso y no nada más se cierra Ensenada y acá si tengan agua por tandeo pero a Ensenada se le ignora en el día en que se abren los tandeos es muy importante es una población bastante grande y una zona de Ensenada donde también se ha sido muy lastimada en el tema del agua y otra de las preguntas que realiza en este caso es Gabriela dice contempla firmar un convenio en la ciudad contempla restringir o regular las actividades vinícolas y turísticas para distribuir entre economía y población el agua son preguntas que hace la población Sí son muchas las necesidades y las tenemos ahorita encima todas ahí vamos paso a paso pero sí es urgente hacer una revisión de los suministros a las diferentes ciudades para el caso de Ensenada precisamente hemos estado platicando ahí con el director él ampliará con detalle pero igual le decía bueno y por qué no subimos el agua de la desaladora hacia la parte norte bueno porque falta parte de la infraestructura entonces hay algunas soluciones que se nos antojarían que es las que quisiéramos o las óptimas pero hay algo que no podemos eludir que es la urgencia de hacerlo ya así es hay algunas soluciones que se llevan su tiempo y bueno tenemos que apostarle a las que sean más rápidas porque si yo le digo hola Senadense espérame un año no 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 este mejor ve la manera de ver que podemos hacer para si en 15 días o en 10 días o en una semana ya puedes aventarme un chorrito de agua por la por la infraestructura que ya existe es parte de lo que usted dice no consideranos aquí bueno es lo que hemos estado precisamente comentando y es un poco también en respuesta a lo de los necesidad de convenios de que habría que hacerse yo le diría que esto lo vamos a ir resolviendo yo le diría también mencionaba en algunas de las respuestas anteriores que pretendemos en esta semana juntarlos para saber que solución vamos a dar a ellos para eso nos trajeron tenemos que pensar como hacerle para que si se pueda atender de alguna manera en alguna situación pero poderles explicar miren teníamos esta situación irnos por esta estrategia podemos resolver o mitigar o aportarle la solución en tal manera y vemos la posibilidad de esta otra o no la vemos o necesitamos que nos ayuden en este trámite ante la federación no lo sé yo yo les diría espérenos un poquito para sentarnos con los diferentes directores y determinar y soportar técnicamente y profesionalmente que es lo que vamos a hacer ya como una acción que dé resultados pues muchísimas gracias es alertador el poder ya tener un contacto directo de pérdida estar informados porque lo estuvimos buscando desde hace tiempo desde que inició la legislatura el poder informarnos para también saber qué decirle a la población esto ya es esperanzador el poder tener la información eso por un lado por otro lado también comentarles a los cinco bueno ustedes si son sínticos sobre la situación que estamos viviendo los encenadenses déjenme comentarles que por ejemplo llegamos anoche de encenada venimos en grupo todos los que trabajamos en el equipo que somos varios y aquí rentamos en esta cuestión de austeridad rentamos una casita que tiene lavadora pues toda la noche estuvo la lavadora funcionando porque nos trajimos nuestra ropa sucia porque no podemos lavarlas en encenada lavarla ya no hay agua entonces en esta cuestión debemos de manejar la justicia cuando ustedes se sientan y decidan sobre qué van a hacer cómo se va a distribuir el recurso piensen sobre todo en la justicia y que no es justo que en algún lugar sí se tenga el recurso y en otra zona del mismo estado no se tenga el recurso que tengamos que venir a lavar acá cuando podríamos tener un poquito allá y no quedarnos cinco diez días un mes sin agua gracias muy bien nada más concluida mencionaba por ahí Cataví y algunos otros lugares lo que sí yo me comprometo con ustedes es a sentarnos sentarnos con la Conagua para ver la situación puntual de los acuíperos y ver cómo están operando y ver las posibilidades de algunas soluciones excelente gracias para la próxima semana eso ya es esperanzador gracias diputado elito parte buenos días primero ofrecerles una disculpa por el retraso se escucharon se informaron dos sesiones de la comisión cual es un integrante la comisión de administración de finanzas sesionó a la misma hora y se aprobó ahí un anteproyecto de presupuesto entonces si me venía no había acuerdo entonces tienen que estar ahí vamos a hacerle presupuesto así que ahí hemos quedado pero la verdad que desde que me dijo el diputado yo le comenté que con gusto nos sumábamos como Policiones Unidas por un tema tan importante que es el agua yo les he comentado en algunas entrevistas a los compañeros de los medios en algunas ciudades a referencia de México desde que nosotros asumimos la presencia y la convicción de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión donde aquí algunos diputados son integrantes de la misma pero que la mayoría de los que estamos aquí presentes están nuestras diputadas secretarias de la Comisión y lo que más me ha ocupado lo que más nos hemos ocupado en atender es el problema del agua y si bien es cierto la energía también me tengo que decir que estamos más críticos del tema de la energía que lo del agua aún así con el crisis del agua pero en fin la sociedad la comunidad siempre el agua el agua el agua el agua y hemos nos hemos estado muy dialogando con algunos grupos inclusive alguna gente experta en el tema del agua ayer precisamente tuve la visita del representante de una empresa si no es la mejor para el mejor del mundo australiana ayer estuvimos con él platicando representa el ingeniero Osuna representa en México esa firma y lo que ellos se especializan es en la organización de agua la organización del sistema de agua el ahorro la eficiencia el problema de contingencia etcétera y ayer platicábamos y sin duda yo lo vengo diciendo el tema de agua es un tema grave no nomás es un tema mundial es un tema mundial yo lo vengo refiriendo no lo vengo diciendo el estrés hídrico que tiene México es el número 24 ocupa en el mundo y baja california ocupa el número 1 el estrés hídrico el estrés hídrico nosotros tomamos el riesgo de que nos estamos quedando en el agua y si a eso le adicionamos muchas situaciones y factores que se vienen dando porque hemos estado en el valle en el caño hemos acudido con algunos grupos con agricultores hemos también con grupos de resistencia en fin y todos coinciden en algo la coincidencia es de que existe un mal manejo del agua hay un desperdicio de agua en grandes en grandes cantidades por muchas cosas que por la línea de protección que por la población etc etc pero si son cantidades muy delicadas y muy grandes y hablan inclusive como ahorita lo mencionó no se si fue el diputado el tema del marxipoleo etc hablo en un video por ahí también la diputada entonces son muchas cosas que no somos ajenos y que hay gente experta que se ha dedicado años a estudiar eso en caso de ustedes pues yo felicito que veo gente como el caso del director tal a la gente que sabe que conoces el tema y eso yo lo aplaudo y lo felicito que no quede gente improvisada en ese tipo de posiciones y sobre todo en un tema que es técnico en gran parte y que es una responsabilidad del gobierno garantizar el servicio y la cobertura del agua no puedo decir la diputada o sea es lamentable que en una zona del estado tenga un ejemplo tan cotidiano que dio la diputada de que hay para lavar y ya casi hay muchos factores pero bueno está sucediendo hay proyectos frenados hay proyectos atorados que hay que ver por qué mucho te lleva a muchas situaciones que no hay ni caso señalando que quieran soluciones el tema de la desaladora de Rosalito que uno dice que es desaladora pero dicen que es desaladora y bueno hay como que hay que poner de acuerdo si es una o la otra porque una cosa te lleva a un costo más caro que el otro entonces pero bueno son cosas y son medidas que se tienen que enfrentar que se tienen que se tienen otras soluciones porque el problema sí que a veces está poniendo más fuerte más delicado más de riesgo Banco de Infante y en esa situación de parte de la comisión que nosotros presidimos y que somos integrantes estamos en la mejor disposición en la mejor disposición yo veo que están aquí los directores de director de Senado director de de Cate de 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 Tijuana de 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 ¿verdad? entonces sí ¿de el departamento? no departamento de portavilla este yo sí yo aplaudo pues que que está la de 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 entonces hay disposición pero yo sí pediría con todo respeto una buena observación a lo mejor por agenda por ocupaciones no pueden estar los directores entonces es importante que trabajemos de la mano y no por hacer menos a los que vienen sino que es importante en un tanto andando indicado que estén los populares para poder de estas reuniones hacer grandes acuerdos para comprometernos ambos hacer ese esfuerzo porque pues hay que decirlo y luego con todo respeto hay que decirlo porque pues somos el sector legislativo y que ustedes tengan el respaldo del poder legislativo es bien importante y más en cierre de año y más en a víspera de autorizar los puestos de regreso no deben los directores aquí sí pero la verdad sí sí es de observar yo sí se los digo con todo aspecto y nos comprometemos nosotros de dar cuenta con el respaldo nosotros y sí sería bueno que empecemos a salir no nomás técnicales sino nosotros la diputada siempre nos ha pedido que no nos hagan en esa nada y igual lo piden a toda la diputada entonces le decían el deputado que ahí la colonia se le decían es constante o entonces el problema que está en la disposición y nosotros vamos a seguir ¿qué hacer? ¿qué hay que hacer? ¿cómo podemos ayudar? ¿cómo podemos contribuir? ¿qué tenemos que hacer? no sé creo que hay disposición pero sí sería importante en esta reunión decir particularmente en el caso de ustedes hay que proceder no se mezclan dos tres puntos pero que sea muy importante igual nosotros hacer un compromiso porque a lo mejor ahorita podemos hacer un análisis todos y son expertos pero ya me ha tocado participar en varias mesas pero hasta ahorita no hemos hecho los acuerdos precisos pues con una ruta crítica con tiempo con este ponerle números etcétera para poder avanzar porque el problema está creciendo pero nosotros no avanzamos lo digo así claro ya nosotros llevamos cuatro meses y hasta ahorita no veo algo preciso así sabes qué pues vamos a ver esto vamos a ver esto nosotros le hacemos esta fecha esta solución y empezamos los biciclos que es una locura de nosotros o sea que es todo es empezar porque acuerdos como se tenga que poner a puerta es con el gobernador pues es con el gobernador si es con el secretario con el secretario con el gobierno con el gobierno con el gobierno etcétera estamos en una otra solución esa es mi patro muy buena precisión diputado diputado delito pete y acá dicen que la necesidad te hace hacer las cosas mira que vino el de la césped desde el senado aquí está así que a la hora del presupuesto que no se nos olvide quien si vino bueno continuamos con la voz al diputado Julio César Vázquez bueno gracias primeramente agradecerte la verdad y este doy cuenta de la presencia del diputado del diputado de la verdad que está reconocerle que tiene yo no tengo ni acorde ni nada y buscando la respuesta inmediata a las preguntas que le hemos hecho yo tengo una duda digo porque esto es política y esto es también de responsabilidad mi pregunta concreta una de ellas es ¿hay responsables del tema del desabasto del agua en la zona costa de Baja California provocar ¿por qué? porque yo yo políticamente lo que veo es que se hizo esto con la intención desde mi punto de vista dejar mal al gobierno entrante yo así lo veo y me preocupo porque al final de cuentas la política no tiene por qué venir a pertenecer a los ciudadanos una como es yo así lo veo que me tocó vivir en la etapa de crisis de hace un mes y medio o dos en la que en mi distrito la gente me hablaba todos los días yo estoy en 19 grupos de colonos y resulta que casi en todos hubo la escasez de agua y en el grupo en el Chaco uno trajo que me estaba muy padreando con el tema del agua y de qué podíamos hacer y qué les podíamos ayudar y me preocupó el tema por eso es que lanzé el exhorto y por eso es que me interesó esta reunión para poder ver la manera de cómo este congreso puede coadyuvar con el gobierno y con los institutos del agua cómo hacer con las comisiones para poder apoyar lo decía finalmente el diputado ahorita pete creo que este congreso debe estar a disposición de apoyar cualquier medida que sea necesaria para evitar de nueva cuenta un agua por falta de agua en las distintas ciudades del estado y este es importante también lo comentaba aquí hacer las campañas de concientización para que la gente le dé un buen uso al agua y dos también la concientización de que es muy importante que la gente cobra toda deuda porque ese es otro problema que seguramente tienen cada una de las comisiones del agua en los municipios y eso creo que debe estar recíproco en estos momentos que hay esta crisis la gente debe entender que lo que nos cuesta el agua es el traslado el mantenimiento la limpieza todo lo que implica llevar agua a la ciudad la ley es clara es de que el agua debe estar gratis el problema es que gran parte de Baja California no tenemos agua ni de donde agarrarse es el problema entonces eso es lo que hay que hacer conciencia desde las escuelas que los niños sepan que en Baja California no hay agua y que el agua llega y cuesta muy cara en Baja California porque se tiene que traer desde prácticamente San Luis Río Colorado o Río Colorado entonces estos son mis intervenciones y de nuevo lo felicito a usted por la experiencia que tiene en el tema creo que es un latino que esté usted ahí para que las focas puedan estar bien y que bueno que rápidamente atendieron el problema del tabaco y de poder intentar de nuevo que la presta del cariño logre cuando menos el abastecimiento mismo que requiere para estar funcionando y atendiendo a la ciudad de Tijuana y sobre todo la proyección que trae que en unos meses ya habrá un excedente que seguramente va a ayudar en los tiempos de calor a que no hay otro desabasto de la ciudad gracias ¿hay responsable? bueno yo lo que podría decir hasta el momento es lo que me estoy encontrando acabamos de recibir se están revisando documentos planes pero a la par con todo este problema tan grande no lo que yo podría decir es es una situación de desgaste muy fuerte hace un rato lo mencionaba yo en la gráfica que presentamos se cae la capacidad de o veo desconocemos todavía el porqué o porqué fue motivado esto lo que si es claro es que para corregir esta situación se requieren recursos en todos los niveles y bueno fue algo que no quise mencionar ahorita diputado yo agradezco el comentario en el sentido de que estamos haciendo esfuerzos pero igual debe haber también fomentarse la cultura de pago del servicio es algo con lo que se batalla mucho también pero aún así estamos tratando de de estirar las vidas y de cubrir al máximo las las campañas de concientización estamos en elaboración hablábamos que posiblemente las siguientes semanas pudiera empezarse a trabajar en ese sentido que puedo reiterar que necesitamos asegurar asegurar la condición de la cultura necesitamos asegurar este ver de donde sacamos los recursos determinar niveles de prioridad y este y aplicarnos ¿no? y reiterarles lo que le comentaba el diputado Meléndez la invitación para no sé si ya conocen las instalaciones y todo lo que implican creo que sería importantísimo para que ustedes pudieran ayudarnos y agradezco la disponibilidad que muestra esta comisión para la reducción de los problemas muchísimas gracias gracias el diputado presidente y a la lista se votó gracias diputada agradezco al licenciado Luis Granados director de CEA por su participación y le pediría a la diputada secretaria que por favor ya hay algunas preguntas entonces con el orden del día continuando con él damos el gusto a la voz al ingeniero químico la web Valdez ingeniero Manuel que por favor Gracias. 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 Y con el permiso de todos los presentes, quisiera agradecer al ingeniero Luis Granados por su atinada coordinación y dirección técnica en este relevante trabajo de Proverdeado. Muchas gracias. Y hacer una narrativa corta, procurar hacer breve. La problemática del suministro de agua en Ensenada es al parecer un poco más grave que en el resto de los municipios, partiendo de que se depende de la zona norte de Ensenada del flujo inverso. Pero iniciaré comentando un poco la proyección que tenemos en el municipio de Ensenada a partir del paralelo 28, los trabajos que pretendemos realizar, sobre todo en el aumento de la capacidad de la planta resalinizadora que se encuentra en Mila de Cedros, beneficiando con ello a la población existente en la misma isla. Gracias. En Villa de Jesús María hay un problema de agua, de calidad de agua, sulfurosa que tiene un problema de más de 30 años, que pretendemos resolverla con el pozo de agua que se encuentra en el Ejilo Moreros. Tenemos una conducción de 200 metros, que no creo que nos cause gran problema resolverlo. Nos pasamos al nuevo Rosarito y hay un par de pozos con excelente calidad de agua que nos va a permitir proveer de la misma a Santa Rosalita y a Punta Prieta. Otro de los proyectos es la derivación de agua hacia la parte norte de Bahía de Los Ángeles. También tenemos dentro del programa de trabajo esa distribución. En Catavínea precisamente necesitamos trabajar de la mano con agua para que los pozos sean asignados a las céspedes, igual que la proyección de las redes de distribución. Creo que es un trabajo que nos pudiera llevar un poco menos de seis meses para lograrlo. Pero son condiciones que a pesar de que tienen agua no tienen la forma de distribuirse. Igual Rosario, que también tienen algunas fuentes, algunos pozos que pueden ser aprovechables para poder hacer más eficiente el suministro de agua. Hace unos días estuve en San Quintín y separé los proyectos porque hay cierta confusión entre la planta desaladora de San Quintín en sus avances porcentuales contra las obras de cabecera para hacer los ramaleos y la distribución de agua. Se dio el banderazo para arrancar una línea de 3.500 metros de obra de cabecera que hasta ahorita no tiene nada que ver con la planta desaladora. Y esta forma parte de un conjunto de una planta desaladora que está en Padre Quino, que tiene la capacidad de 10 litros por segundo y beneficia a 8.500 personas aproximadamente. La planta desaladora por su ubicación y su posición y sus avances medioambientales que ya están avanzados en cualquier momento que así lo decida en las autoridades correspondientes pudiéramos arrancar con la operación de construcción de esa planta. La de San Quintín, incluso las obras que se hablan de la línea de los 3.500 metros va a quedar preparada para que en su momento se haga la conexión directa a la planta en un futuro inmediato. Que pudiera ser año y medio aproximadamente, se considera 20 meses aproximadamente para que esté funcionando esa planta. En lo general, de manera inmediata estamos suministrando agua en pipas a las zonas más alejadas, un poquito más abandonadas de lo normal, pero ya están siendo atendidas por personal de la gerencia de la zona sur. Nos faltan más equipamiento, nos faltan más equipas, más disposición y sobre todo también un poco de comprensión compartida entre el ciudadano y los nuevos integrantes de este gobierno. Esta obra, estas obras de cabecera se van a beneficiar hasta Camalú y me voy a brincar hasta Ensenada, que es la parte álgida en este momento por la cuestión del clube inverso. Es necesario, es necesario considerar la segunda fase de la planta desaladora existente en la parte sur del Senado, solamente que al mismo tiempo tenemos que considerar que toda la tubería, todas las instalaciones son instalaciones que tienen entre 45 y 55 años. Cualquier aumento de presión, cualquier aumento de volúmenes, nos va a llevar a un problema secundario de ruptura de tubos. Entonces, dentro del programa de trabajo está rehabilitar todo el primer cuadro de la ciudad para que pueda soportar ese impacto o ese golpe de ariete que reciben las tuberías. Entonces, no hay forma, no habíamos encontrado la forma, porque no existe la conducción adecuada entre el sur y el norte para apoyar las colonias que se abastecen del clube inverso. Entonces, en estos días, en la reunión de antiguas, ahora que tuvimos con el secretario general y con todos los compañeros de los organismos operadores del AUNI, hicimos un análisis de qué es lo que podemos hacer en vez de hacer una conexión de casi 8 kilómetros de tubería para conectar el norte con el sur. Encontramos una forma más sencilla pero provisional de conectar un tanque elevado de la zona sur hacia un tanque bajo de la Marques de León. Eso nos va a ayudar, nos va a ayudar conectando agua de la desaladora y poder proveer por lo menos unos 30, 40 litros por segundo a la parte del norte. Además, ahorita hay técnicos, hay técnicos ya de la CESPO atendiendo los pozos de la misión. Tenemos tres pozos, uno se va a limpiar, los otros no se van a profundizar con una inversión aproximada a los 10, 12 millones de pesos, pero tendríamos otros 40 o 50 litros por segundo. En conjunto, en conjunto pudiéramos hablar entre 75 y 80 litros. Comento estos datos porque apenas iniciamos ayer a hacer estos trabajos, ya el detalle en la próxima reunión se los puedo presentar. Porque en este compromiso de coordinación para resolver la situación que de ninguna manera pudiéramos considerarla que fue por acción humana, sino por vallas técnicas que ya se está haciendo cargo de que nada me lo hice. Necesitamos tener la seguridad de que el problema se vaya reduciendo a lo mínimo. Y de los 130 litros por segundo que nos estaban suministrando por el flujo inverso, consideramos que pudiéramos prescindir en lo que no se resuelva este problema a siete meses aproximadamente, que es la fecha término de tener un colchón extra de agua en la presa del carrizo. Entonces, tener durante estos siete meses la forma de llevar esa agua a encenar, si dentro del programa, ya dentro de los acuerdos que tomemos, nos pudieran suministrar por lo menos 75 hasta 80 litros por segundo, en lugar de los 130 litros por segundo que tendríamos. Comento que esto sigue siendo una acción.